Prueba este hábito de las tres R's. Vamos a trabajar con este hábito de las tres R's. Oh my God, que me salió un error. Bueno, ya. Resulta que tenemos el hábito de las tres R's. Y este hábito consiste en aplicar diariamente estas tres palabras que empiezan con la letra R. ¿Y cuáles son? Son readaptarte, reaprender y reprogramarte. Esas son las tres R's que nosotras vamos a trabajar. Por aquí me dicen que no encuentran el en vivo. A ver, yo estoy en vivo. En vivo no me aparece nada. Ya, ya estoy en vivo. Ok. A ver. Ya estoy en vivo. Hola. Ok. Entonces, vamos a mirar. Hay una, hay algo muy importante y esto lo estoy aprendiendo ahora en este reto donde nos preguntamos cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Y resulta que estaba leyendo cómo nosotros estamos hechos y vuelvo y tomo este libro porque es muy importante que puedas entender que nosotros tenemos tres cerebros. Y que este cerebro que es reptiliano es como un camuflaje que nosotros, que Dios nos puso a nosotros. Y la verdad, esta mañana me levanté y yo decía, como, como, como yo identifico y como yo entiendo que yo tengo un camuflaje. Dios me dio un camuflaje para ayudarme a sobrevivir. Entonces, conocer al enemigo de la disciplina, cómo conozco yo a este animal que tengo dentro de mí, que automatiza todo, que tiene una memoria, que recuerda, que me protege. De todo lo que él cree que es una amenaza y que es un peligro, pero que realmente yo tengo que aprender que es muy beneficioso también para mí entender que muchas personas se adaptan. Se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios dio para ayudarlas a sobrevivir. Nosotros tenemos una mente que es la mente de los programas, la mente reptiliana, que es la mente que nos lleva a la acción. Y entonces Dios nos dio ese cerebro para readaptarlo, para reaprender y para reprogramar. Por eso nosotros tenemos que tener muy claras esas tres R's. Nosotros tenemos que adaptarnos. Y hoy precisamente en lo que estaba estudiando, miren el animal que, que en el paseo que estuve en Cartagena, les cuento que vi muchos camaleones. Y veía como el camaleón cuando está pasando, inclusive tengo una foto de ese camaleón, de ese, de ese animal, que cuando pasa por el pasto verde, se ponía verde, 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 verde. Y cuando estaba en los árboles y había color café, se ponía color café. Esa adaptabilidad, ese camuflaje que este animal tenía, lo pude ver, digamos que en ese, en ese espacio, en la isla Barú donde yo estaba, habían muchos, muchos animalitos de estos, de Cameroon, se llama el, el hotel. Y ahí hay un, se caracteriza por estos animales que hay muchísima fauna de estos. Y pude ver cómo ellos cambiaban de color de acuerdo a la situación. Y hoy, precisamente estudiando al enemigo, porque yo pienso que es un enemigo, que no me deja hacer las cosas. El estudiarlo, el reaprender, el readaptarme, me doy cuenta que este camuflaje que Dios nos dio, nos sirve para sobrevivir. Y encontré también esta frase que me encantó, esta frase que me encantó, y se las voy a decir, pero que se me hizo. Miren esta belleza de frase tan linda, se la regalo con mucho cariño, con mucho amor. Dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Lo dijo Charles Darwin en 1859. Y yo, oh my God, como es, como es de lindo cuando tú aprendes, cuando tú te das el permiso de aprender y de estudiar. Y les voy a dar otra frase, que también, manténganse firmes en la fe. Esta también me gustó. Y me vas a decir, ay Maribel, a ver, ¿cuál es el enredo, el arroz con mangú que usted nos va a hacer acá? A ver, le voy a hacer un arroz con mangú. Y yo que soy paisa y hablando, eh, hablando dominicano. Voy a tratar de explicarles lo que yo pude entender con este animal. Este animal es un animal que es un reptil. Primero que todo, acuérdate que tenemos un cerebro reptiliano. Acuérdate que nosotros dijimos que teníamos una, la columna era como un, como un reptil, toda la columna vertebral. Y esto es, digamos, un cerebro, un camuflaje que Dios nos dio para que nosotros aprendiéramos a sobrevivir de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que se nos iba presentando. Que si viéramos un pasto verde, entonces nos ponemos de color verde. Y si hay un pasto, un, una, y si tocamos algo que tenga que ver con el color de los árboles, pues nos pusiéramos de color de la tierra o del color de los árboles. ¿Para qué? Para nosotros poder sobrevivir y adaptarnos a la naturaleza, adaptarnos al medio ambiente. Entonces, nosotros somos seres que venimos con un camuflaje que precisamente tenemos que tener el hábito de aplicar diariamente las tres R's. Y cuáles son esas tres R's son la capacidad de reaprender, la capacidad de readaptarse y la capacidad de reprogramarse. Y eso lo vamos a hacer. Estas tres R's tienen que formar parte de tus hábitos diarios. Recuerda, que la especie que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Cuando nosotros ya tenemos dentro de nosotros un cerebro que está diseñado para nosotros readaptarnos y ser flexibles al cambio. Entonces, yo tengo que, algo que me encantó es el animal cambia según el ambiente, camuflarse como él y es una naturaleza humana. Y a veces nosotros nos confundimos y decimos, no, es que yo tengo que permanecer igual porque yo soy este negocio, tiene que salir porque es que si no la gente que va a decir de mí. Y nos mantenemos como contactos así como este, rudos y no somos flexibles porque pensamos que eso, que es flaqueza y hoy me están cayendo a mí tantos veintes. Es como, wow, readaptarme, quien sobrevive no es el más fuerte, no es el que se mantiene rígido, sino el que es capaz de adaptarse al cambio. No es el más inteligente, es el que implementa rápido. Esto cambió, pues entonces cambiemos, mujeres. Es que yo soy así, no, pues entonces aprendamos cosas nuevas. Es que yo no sepa qué sirvo, pero no supo para qué sirve, pero hoy sí sabe para qué va a servir, porque hoy puede implementar el hacer. Aprender a hacer es la capacidad de aplicar los conocimientos para el progreso. Hoy yo estoy aprendiendo cosas nuevas, porque no se trata de ser más inteligente, sino de adaptarme a los cambios y yo tengo que empezar a aprender cosas nuevas. Lo que yo aprendí ya no me sirve para esta época. Las épocas van cambiando, el mundo es un mundo cambiante, vives en un mundo dinámico, vives en un mundo marcado por las leyes de la naturaleza. Recuerda que la naturaleza está cambiando constantemente y tenemos cuatro ciclos que son muy importantes. El verano, el otoño, el invierno y la primavera. Y la naturaleza se rige por estos cambios y nosotros tenemos que tener la capacidad de readaptarnos. Es como hoy, así es, readaptarse, a mí me pasa seguido, tener que quedarme callada es mejor, exactamente. Por ejemplo, hoy, yo estaba saliendo con un saco, espérenme, muestro el saco. Miren, ay, Dios mío, tengo que readaptarme, miren. Yo estaba saliendo a la calle con un saco, estaba saliendo a la calle con el saco, estaba saliendo a la calle así, porque estaba haciendo mucho frío y estábamos en invierno y resulta que hoy salí a la calle, la temperatura. Me puse este saco para salir a caminar porque yo pensaba que todavía había frío. Y resulta que en la mitad de la calle me tuve que quitar este saco, porque yo me tengo que readaptar, me tengo que readaptar a la naturaleza. La naturaleza ya está caliente. ¿Qué hago con esto? Lo voto, no lo tengo que votar, lo puedo guardar para la otra época, para la otra temporada, cuando llegue, que va a llegar en cinco o seis meses. Pero por ahora no lo necesito, quítate el camuflaje y vístete. Entonces me tocó quitarlo, ponerlo a un lado y ponerme más fresca. Y todavía llegué aquí a la casa y ya tenía calor y ya me quería quitar esta blusa. No, lo que pasa es que yo he visto de manga larga. No, lo que pasa es que yo he visto, no, yo he visto de acuerdo a la necesidad del clima y yo no me puedo quedar estática. Porque imagínate, entonces ya puse dentro de mi checklist, ya puse, Tengo que salir con una gorra para el sol, porque había mucho sol y me vi que estaban andando así. Tengo que llevar una gorra, tengo que llevar unas gafas, porque ya el sol está muy fuerte. Cuando estaba en invierno no tenía que llevar esas prendas, hoy tengo que llevar otras prendas. Y ya me di cuenta que no me puedo ir con esta blusa, porque esta blusa es para cuando hay invierno y me da mucho frío. Y esta blusa tiene una cosa especial que se llama calefacción. Entonces ya esta blusa, ya creo que hoy es el último día que la voy a usar, porque ya viene el calor aquí en Estados Unidos. ¿Qué estoy haciendo? Tengo el camuflaje que Dios me dio para ayudarme a sobrevivir. Es un camuflaje. Si está frío, uso este camuflaje. Y me tapo todo, y está frío. Pero si está caliente, me lo quito y lo pongo a un lado, porque ya no lo necesito. Y yo necesito readaptarme a la naturaleza. Yo necesito adecuarme a eso. Y a veces nuestra mente no entiende que nosotros tenemos que ser readaptables. Y lo vemos como si fuéramos débiles de carácter, y lo vemos como si fuéramos hipócritas, y lo vemos como, no, sea como el camaleón. El camaleón es un animal que cambia según el ambiente. Por eso yo le decía a usted, no pelee con el enemigo. Con el enemigo no se pelea. Con el enemigo se hacen cosas tan bonitas. Ay, tan lindo Dios. Y Dios hoy todo me lo va poniendo así. Me lo puso en bandeja de plata. Y cuando tú buscas información, siempre, siempre, siempre te llega. Entonces, vamos a resumir. El hábito de las tres R's consiste en readaptarme, reaprender y reprogramar. Readaptarse. Quien sobrevive, la especie que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino aquellos que se adaptan mejor al cambio. Muchas personas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarles a sobrevivir. Es natural adecuarse, adaptarse al medio ambiente. Oígame bien, es natural, adecuarse, adaptarse al medio ambiente. ¿Qué pasa a veces con nosotros que nos volvemos muy rígidos y no nos queremos quitar? Y yo que creo que ese manto que se ponían las mujeres en el pasado, por ahí en Arabia, era para taparse del sol y para taparse de la arena. Y se ponían esta ropa porque se tapaban, era del tiempo. Y sin embargo, todavía vienen con ese manto a los Estados Unidos, sabiendo que aquí ya no lo necesitan. Es como, el ejemplo que tengo, voy a volver a poner esto, es que yo soy así. Así me criaron y yo soy así. Porque imagínate, es que no, es que yo no puedo cambiar porque es que yo soy del pueblo. Y allá me dijeron que yo tenía que usar esta ruana todo el tiempo. María, me diga, pero si ya estamos en caliente. Ya esto es para cuando está el frío. Entonces, ¿por qué te da tanta dificultad soltar esos viejos ropajes? Ya no necesitas tener esa ropa vieja o esa ropa ya no la necesitas en esa circunstancia. Y hay muchas acciones de nosotros que ya no necesitamos. Ya no las necesitamos. Ya tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio. Readaptarse, exacto. Quedarse callada. Es, ay, mira este animalito que hace aquí. Bueno, entonces, una de las cosas que hoy estuve estudiando y que me encantó. Ay, no me gusta cuando veo moscas porque me pierdo la concentración. Entonces, una de las cosas que quiero mostrarte, porque yo soy una mujer que entiende por lo que veo, la capacidad que tiene el camaleón de cambiar de color. Si hay pasto, es verde. Y si hay tierra, se pone café. Si está en un árbol, es café, café, café. Que uno lo confunde con la naturaleza. Y esa es una virtud, un camuflaje que nosotros tenemos para sobrevivir. Por lo tanto, cuando yo conozco al enemigo, que creo que es el enemigo, no es tan enemigo. Lo que pasa es que hay una inteligencia que Dios, perdón, que Dios nos dio para poder sobrevivir. Pero que también nosotros tenemos la capacidad de reaprender. Y creo que en la escuela cuántica mía estamos reaprendiendo todos los días. Todos los días estamos dándonos la oportunidad de reaprender. No podemos decir es que yo soy así, es que yo me cría así, es que aquí en México las cosas son así. Sí, es que aquí en Estados Unidos no, estamos en un mundo dinámico. Estamos en un mundo globalizado. Estamos en un mundo donde la mente la tenemos que abrir. Porque las leyes de la naturaleza no permanecen rígidas. Siempre están cambiando. Entonces, es muy bonito el poder entender esta parte. Perfecto. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que vamos a ir aprendiendo todos los días de identificar, ofrecer soluciones en la rutina diaria. De acuerdo que a los cambios que se van presentando. Rápido, rápido. Ah, pero es que Viviana cambia muy rápido. Sí, Viviana tiene que cambiar rápido. Viviana, si esto que salió hoy a la venta ya no se vende, pues cambia de negocio. El problema que nosotros tenemos es que nos mantenemos rígidos en cosas que no solucionan. Yo me mantengo, yo me mantengo reaprendiendo. Todos los días quiero reaprender, porque todo lo que yo aprendí en el pasado ya tengo que renovarlo. Renovar, renovar el espíritu de nuestra mente y reprogramarme mediante la repetición de nuevos aprendizajes, de nuevas acciones. Entonces, eso me quedó muy clarito. Listo, copiado y entregado. Chao, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Recuerden que estamos en la semana número cuatro, donde estamos hablando de conocer al enemigo. Conocer este tipo de cosas para mí hoy fue muy revelador. De verdad que te dejo con esta imagen. Me encantó y estoy muy contenta de poder tener un nuevo entendimiento. Mañana nos veremos con el tema de conocer a tu enemigo. Vamos a hablar mañana de los tres obstáculos que impiden lograr los objetivos, que son los tres enemigos. Y voy a hablar mañana de la postergación, el posponer las cosas. Voy a retomar ese tema porque hay mucho tema en la parte de la postergación. Listo, bueno mujeres hermosas, las dejo. Nos vemos mañana. I love you so much. Thank you. Gracias por estar aquí. Que estés muy bien. Chao.